Y un momento de salud Isidro. Mira, tú sabes, todos sabemos que conocemos béticos y béticas que en su día a día transmiten y presumen lo que es ser del Real Betis Balompié. Todos conocemos a alguien, ¿no? Pero en concreto me gustaría saludar a Mercedes de la Cueva, profesora de francés de las esclavas de Sevilla, que es que no solo disfruta del Betis, no solo presume del Betis, sino que incluso en su vida personal lo lleva a la feria con su traje del Betis, en los distintos viajes siempre se lleva su bufanda del Betis, en su día a día en las clases siempre habla del Betis y es un ejemplo de beticismo allá por donde va. Así que para Mercedes, en representación de todas esas béticas que lo hacen en su día a día y de todos esos béticos que presumimos de las 13 barras, pues el momento. Saludos, un beso y un saludo muy grande. Gracias, Botello. Y que siga usted paseando por el Parque del Alamillo, que si mal no me equivoco es el escenario desde el que nos llegaba hoy. Está disfrutando Botello aquí de sus merecidas vacaciones y desde aquí pues le mandamos también un cariñoso saludo a nuestro compañero. Santi, tu turno. Bueno, me sumo el saludo a Botello, por cierto, aprovechando sus vacaciones. Creo que yo aquí en Aperribae nos ha obligado a saludar a esos béticos que no...